El glaucoma es una enfermedad que le puede dar a cualquier persona en el transcurso de la vida. Si bien es cierto que es mucho más frecuente después de los 45 años, la característica principal es que no da mucha sintomatología, ¿no? Y básicamente radica en un aumento de la presión intraocular, ¿no? Un factor de riesgo importante es tener un antecedente familiar, un familiar directo que ha tenido esta enfermedad, alguna enfermedad cardiovascular, la presencia de diabetes, la presencia de tener raza negra o raza mestiza, también son factores de riesgo que hacen más propenso a la persona a tener esa enfermedad en el transcurso de su vida, ¿no? De hecho, en el mundo se le conoce como el ladrón silencioso de la vista, justamente por eso, ¿no? Porque en las etapas iniciales el paciente puede estar con la presión muy elevada, pero no se siente mal. Y la pérdida de visión es muy progresiva y muy lenta, y en estadios muy, muy finales o muy terminales es cuando justamente la pérdida de visión se hace notoria y ya el diagnóstico se hace muy tardío, ¿no? En los estadios finales puede haber ya una notoria disminución de la agudeza visual, ¿no? El paciente comienza a perder visión periférica y finalmente central, ¿no? Pero no es una enfermedad que pica, que ponga el ojo rojo, salvo casos muy específicos como ataques agudos, que son los menos frecuentes. Pero en su presentación crónica, que es la más frecuente, da como sintomatología pérdida de la agudeza visual, pero en estadios muy avanzados, ¿no? Sí, hay algo importante reconocer en esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad es crónica y evolutiva. Crónica significa que lo va a acompañar al paciente el resto de su vida. Y evolutiva, que va a evolucionar, si uno no interviene como médico en esta enfermedad, hacia la ceguera, lamentablemente, ¿no? Porque es importante destacar que una vez que el paciente pierda visión por esta enfermedad, ya esa pérdida es irreversible. Si en ese momento nosotros intervenimos, ya no vamos a poder retornar a periodos previos, digamos, ¿no? Justamente la intervención del especialista es parar la evolución de la enfermedad para que el paciente no termine en la ceguera. Un paciente que puede ver muy bien, puede ver 20-20, también puede ser afecto de esta enfermedad. Por eso la recomendación va en forma general. Pacientes por mayores de 35 años, visitar a un especialista y exigir que ese especialista sea un oftalmólogo de profesión, el cual no solo le mide a la vista, como muchas veces se hace en las ópticas, sino que le hace un estudio profundo, que le vea el fondo del ojo, que le vea la presión intraocular y las estructuras internas con la afimanalidad justamente de diagnosticar estas enfermedades que en pacientes aparentemente sanos no pueden estar dando síntomas en estadios iniciales, ¿no? Básicamente esa sería la recomendación para todos nuestros pacientes. Gracias. Gracias.